Que mierda ¡Mama muta! aaaaaa На ASSSSSSSS held it Let's go Señor, qué suerte tienen algunos Bueno, paga ¡Qué mierda! Resurge como el ave fénix ¡Te garcho! ¡Va con Suba Rush! Siendo la de Suba Rush, ¿te va? ¡Ahhh! ¡Mi urto! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Se ralo! ¡Se ralo! ¡Ahhh! 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 ¿Qué pasa? ¡Qué? No, no, no puedo creer No lo puedo creer No, no, no ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Uy! ¡Joder! ¡Dómatez! ¡Dómatez! ¡Dámatez! ¡Buena, está bien, está bien! ¡Cuántos? ¡Dónde está! ¡Tres! 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 ¡Va! ¡Uf! ¡Que va! ¡Vaamoo! ¡No tenemos spots, amigo! ¡Gracias, amigo! ¡Por la plata! Paga mucho La 17 ¿Qué fueis? Amigos 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 ¡Decime que es más queen! ¡Decime que es más queen! ¡Decime que es más queen! ¡La puta morro! ¡La concha de la lora! Pensé que era más queen No, si es que paga una banda O sea, era digno un max queen ¡Jesús vive! Amigos Amigos ¡Orger Kinga! ¡Ay que lindo! Me tocó el script Me tocó el script Me tocó el script Amigos es el script este Amigos Es el script este hermano Si, pero tiene que entrar No te olvides eso Me tocó el script Amigos Amigos, viene ahí por el script Amigos Amigos Dr S2 Que ponga bardForce A mío ¿QE? Maxohin ¡¿A mío?! ¿Quién que es? ¿Quién que es? ¿X2 ¿X2 Atrellama X2 ¡La puca addicted San Victor! ¡¿Que?! ¿Que?! que no 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 puede ser amigo no hay chance no hay chance que toque no puede ser amigo cerro el orto por favor por favor amigo por favor que me toque en el cuarto de que te toque en el cuarto de hielo si no 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 cuánto es no sé cuánto no sé como siete mil dólares me tira casino latam punto gg juega inteligente juega responsable